Por una gestión que se hizo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la participación de la diputada María José Sanz, y en conjunto con Desarrollo Social de la Provincia, hemos logrado este pequeño subsidio para el centro jubilado que tiene que ver con el equipamiento que ellos venían solicitando para poder llevar una actividad mucho más cómoda para los 150 socios que tienen. Este es un programa que es de la DINAPAM, que es hasta 60.000 pesos en equipamiento para centro jubilado y en base al pedido que ellos habían hecho, que era poder comprar bazar, mantelería para las distintas actividades que llevan adelante, que son teroterías y eventos que hacen en el lugar. Desde el Estado estamos cumpliendo ante esta requisitoria y hoy vamos a firmar el convenio para que dentro de 15 días esté depositada la plata y puedan llevar adelante las actividades. Eso está destinado para que cumplen todo lo que ellos nos pidieron, lo que te decía recién, todo lo que es bazar, vajilla, mantelería y bueno, sillas que es lo que necesitaban para poder llevar adelante. Ellos cumplen una función social de contención al adulto mayor haciendo teroterías o distintos eventos que les sirven para generar fondos para poder seguir adelante con las actividades que tienen que ver con talleres, con todo lo que tiene que ver con podología y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es poder hacerle más fácil. Ella nos contaba que querían salir a comprar todo lo que les hace falta para estos eventos y que era mucha plata y no lo lograban juntar. Y bueno, gracias a la gestión del equipo técnico del Ministerio y de los programas que tenemos, hoy pueden comprar esto que necesitan para seguir brindándole mejores comodidades a los adultos mayores. Este programa existe hace un montón de años, no es de ahora. Lo que pasa es que, bueno, muchos de los centros jubilados tienen problemas de no tener los papeles en regla, que todos los subsidios que hemos entregado en el Ministerio son las trabas más grandes. Así que, bueno, ellos al estar al día con balance, con presionería jurídica y un montón de papeles, hoy ya excedieron. Pero, como digo siempre, estamos abiertos a todas las instituciones, a todas las ONG, a todos los clubes, para poder llevar adelante todos los programas que tiene el Ministerio. Así que, cualquier institución se puede acercar, el equipo técnico que trabaja conmigo los va a orientar, si no está dentro de nuestras posibilidades, los vamos a derivar a los ministerios que correspondan para que puedan llevar adelante la tarea que hacen todos los días. Y nosotros empezamos a trabajar en febrero. En marzo, en marzo se empezó a trabajar, estamos ahora ya firmando el convenio. Cuando los papeles están en regla, son bastante rápidos. Por ejemplo, está por salir del Club de Gush, que hemos hecho otro subsidio que es de 150.000 pesos, ellos recién estaban conformando una nueva comisión, eso se empezó a trabajar en septiembre, octubre del año pasado, va a salir ahora, pero por las demoras que tenía en el club, poder poner todos sus papeles en regla, tenía problemas con la AFIP, problemas con presentación de balance, eso es lo que demora.